A ver, está el arroz, el aceite, colando perejil, cebolla, la hojita de bijao. ¿Qué falta? ¡Falta la gallina, abuelta! ¿Gallina no puede ser pollo? La gallina. Ya está bien, está bien la calidad de lo que importa. Vamos a dejar de ganar, pero no importa. Aquí, vuelta. ¿Buenas? ¿En qué puedo servirlos? Una gallina grande. Una gallina grande. Por favor. ¿Entera? Enterita, por favor. ¿Algo más decían? No, nada más. Nada más. Ok. Bueno, ¿quién va a pagar usted, señor? ¿Su empleada? ¿Qué se ha creído usted? Ella no es mi empleada. Yo soy... su xerete. Intento comprender Tu forma de querer Por... Esto huele delicioso. No lo destape todavía, abuelta. Falta. Debe ser el Juelix. Si quiere comer, que pague. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Por qué buena fritura? Es mi humaita. Es mi sotropel. ¿No sabe acaso que está conmigo lo siguiente en los cuartos? ¿No hay nadie? Creo que usted me equivoqué. Mmm... Es solo el de mí en el cuarto de charapa. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. ¡Gracias, gracias! CC por Antarctica Films Argentina